Bienvenidos a un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con otro pan, un bollo muy especial para mí, el bollo andaluz. Un pan con una miga bien prieta, riquísimo, perfecto para desayunar, para hacerte un sándwich, para acompañar una comida, para lo que quieras. Un pan que estoy seguro te va a encantar. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranquemos con los ingredientes que son muy, muy poquitos. Un pan súper fácil. Harina de trigo común. Cantidad en total con prefermento y masa 610 gramos. Agua también en total 320. Ahora te voy a decir qué parte va a cada una. Levadura. También en total serían 3,5 gramos más 0,3 gramos del prefermento. Muy fácil. Igualmente no te compliques mucho que al final te dejo detallado. Ahora mismo también de sal serían 11 gramos y me pongo con el prefermento. Aquí va todo muy rápido y parece que es más complicado de la cuenta, pero te lo voy a dejar todo bien, bien detallado al final y en descripción. Así que no te preocupes. Nos ponemos la noche de antes a preparar el prefermento, que no es más que 110 gramos. De harina común con 60 gramos. De agua, exacto, 60 gramos. Lo estoy pesando para que quede bien, bien exacto. Si no, 60 mililitros. Exactamente lo mismo, pero los medidores no suelen ser tan exactos. Y 0,3 gramos de levadura fresca. Eso es lo más complicado. Pesar levadura. Si no tienes una báscula de precisión, le vas a poner como si fuera una lenteja. Aproximadamente el tamaño de una lenteja. Y lo único que tienes que hacer es darle aquí hasta conseguir integrarlo todo. Muy fácil, porque hay una masa muy dura. Ya estás viendo cómo queda. Le vas a dar 30 segundos de amasado hasta tener una bola como esta, que absorba toda la harina suelta. Una vez que lo tiene así, no tiene más que devolverlo al cuenco, al bowl. Lo tapa con un film, con una bolsa, con lo que quiera y lo va a dejar a temperatura ambiente toda la noche. Si lo deja 15, 16, 17 horas, no pasa nada. Está también perfecto. Temperatura ambiente quiere decir 20, 25 grados. Si hace mucho frío en tu cocina, te recomiendo que lo pongas en alguna zona un poquito más calidad. Pasaron las 12 horas. Pasó la noche y me pongo con la receta. El resto de la harina, harina común, como te he dicho, que ahora serían 500 gramos de harina común y agua. 260 gramos de agua. Temperatura ambiente. Ahora ves, esto ya es un poco más fácil de empezar. Ya son 3 gramos y medio de levadura fresca. Si le pones levadura seca, mira las indicaciones del fabricante porque ya sabes que siempre lo digo. Me he encontrado varias diferencias dependiendo del país. Por ejemplo, en Argentina la levadura seca suele ser un quinto de la proporción de la fresca. En España he encontrado levaduras que son un tercio. O sea, varía un poco. Así que fíjate en tu paquete y así te asegura de poner las cantidades adecuadas. Una vez que tenemos la levadura bien disuelta ya en el agua, añado el prefermento. La mezcla que hicimos el día anterior. Mira la textura que tiene ya, mucho más elástica. Incluso gasificó un poquito. ¿Cómo lo voy a integrar? Así. Lo voy a hacer parte. Lo voy a romper un poquito. Le voy a ir dando pellizcos hasta tenerlo todo en el agua. El agua en la que ya le he puesto la levadura. Este es un pan que tiene muy baja hidratación. Por lo tanto, para los que están empezando a amasar, no le tengáis miedo porque no se va a pegar nada. Siempre le tenemos miedo a las masas que se pegan mucho a la hora del amasado. En esta ocasión no se va a pegar nada. Ahora sí, va a tener un trabajo extra de amasado. Bueno, de amasado no, de refinado, que es lo que vamos a hacer ahora después con el palote. Mira, continúa. Y una vez que ya esté a medio integral, añadimos la sal. Los 11 gramos de sal que te dije con anterioridad. 11 gramos de sal fina para adentro. Sal marina usa la que tú uses normalmente. Continúa aquí integrando. Y te recuerdo, si eres nuevo en el canal, aquí abajo tienes un botón para suscribirte y una campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo que estoy subiendo tres recetas semanales. Y no solo subo panes, subo recetas dulces, recetas saladas, recetas de todo el mundo que espero que te encanten, que te suscribas, que le des a la campanita y te agradezco de corazón. Y si ya estás suscrito al canal, te lo agradezco también y sobre todo por escuchar todos los vídeos con este recordatorio. Bueno, continúo. Mira la masa, como te he dicho, una hidratación muy baja, muy dura de amasar, pero no la vamos a amasar a mano totalmente. Primero pongo aquí el temporizador para que vea el tiempo que voy a estar dándole aquí hasta integrar la mayoría de la harina. Fíjate, cuando ya esté bien dura como en el caso, este exceso de harina lo quito. Tampoco quiero que sea una piedra mi masa. Dependiendo de la harina que esté usando, va a absorber un poco más o un poco menos. Eso pasa siempre en todos los panes. Este es un pan que se hace tradicionalmente en Andalucía con harina candeal. La harina candeal es mucho más complicada de conseguir que una harina común con un porcentaje de proteína de 9-10%. Así que con una proteína así, una harina con una proteína del 8-9%, 10% vas a hacer un pan perfecto. Y eso ya va a depender un poco de la absorción que tenga posterior. Una vez que ya tengo así dos minutos y medio el bollo hecho, lo dejo reposando tapadito con su bowl 10 minutos. De esta manera, el siguiente paso que va a hacer el refinado o sobado de la masa va a ser mucho más fácil. Este paso se hace industrialmente. Fíjate que ya no se pega nada. Se hace con la amasadora, con la sobadora o con la refinadora, que son dos rodillos grandes que va pasando la masa y va haciendo lo que yo voy a hacer aquí manualmente. Aquí viene la parte de la receta que va a costar más trabajo. La masa es una masa dura. Fíjate que voy a estirarla con el palote. Y en el momento, mira que está bien dura. ¿Ves cómo estoy haciendo con los antebrazos? Es una masa trabajosa. En el momento que la tengo así, de una longitud aproximadamente, como la que estás viendo en la imagen, le voy a hacer un doblez simple o tríptico, que también lo llaman. Esta parte aquí y esta aquí. Esto lo tienes que hacer hasta que veas que la masa esté bien, bien licita. Exactamente lo mismo que hacemos cuando hacemos la masa de pasta fresca. Cuando lo hagas tres o cuatro veces, ya se ponga intrabajable, ya esté muy, muy finita. La textura hace lo siguiente. Te prepara un té, un café, un mate. Le pone su bowl otra vez por arriba y lo dejamos aquí que repose un ratito. Este reposo va a hacer que los siguientes plegados sean mucho más cómodos de hacer. Y aparte, fíjate cómo va cambiando la textura de nuestra masa. Se está poniendo cada vez más finita, más licita, más refinada, en definitiva cuenta. Esto se llama sobar la masa o refinar la masa. Una vez que conseguimos que la masa esté bien, bien finita, ya te digo, dependiendo de tu masa, puede ser que en diez pasadas del palote, doce pasadas, la tenga perfecta. Así como la tengo yo ahora. Una vez que la tenemos así, ya viene el momento de cortar la masa y dividirla en los bollos que la vayamos a hacer. Este es el mismo, el mismo tipo de pan, pan de migadura, que se usa, por ejemplo, para la telera, que es uno de los panes más característicos de mi tierra, en Córdoba, con el que se hace el salmorejo. Si no viste la receta del salmorejo, aquí arriba te la dejo también para que vaya a verla ahora. Y mira, así tenemos nuestra masa. La divido en cuatro partes, cuatro partes de 220 gramos. Estos bollos los puedes hacer desde 100 gramos. Bueno, lo puedes hacer del tamaño que tú quieras, pero normalmente se hacen como de 100 gramos a 250 gramos, dependiendo de la finalidad del bollo. Estos van a ser unos bollos de desayuno, así que con 220 gramos van perfectos. El formado, ni siquiera boleo. Los quieres bolear y dejarlo un tiempo para que reposen. No hay problema, pero si no, vamos a hacer aquí el formado más sencillo. de la historia. Simplemente voy a ir replegando hasta conseguir tener esto. Un cepelín que ahora, fíjate que está bien dura, pero no pasa nada. Le voy a dar aquí para pregarlo bien e intentar que luego creñe lo menos posible por ahí. Ya lo tengo ahora característico de este tipo de pan. Darle así con las manos y queda como una especie de montera. A mí no me gusta exagerarle mucho esa parte, así que las dejo así. ¿Quieres exagerárselo un poquito más? No hay problema. Van a quedar muy bien también. Ya tengo mis cuatro bollos formados. Llegó el tiempo del reposo. Ahora les voy a dejar aquí a temperatura ambiente. Acuérdate, como antes, 25 grados, 20 grados, 25. Si está muy frío lo ponen en una parte que esté más cálida durante dos horas y media. Pasaron las dos horas y media y aquí tampoco ha pasado gran cosa. Han crecido un poquito, pero la mayor parte del crecimiento de este pan va al horno. Ahora lo greña. Un greñado profundo, un cuchillo que corte bien y en el centro, sin llegar a las puntas, le hacemos su greñado. Mira cómo estoy haciendo yo aquí. Bien profundo el greñado. Ahí también a tu gusto. ¿Quieres que greñen más? Corta un poquito más. Que no, lo dejas más a la punta. Horno precalentado, evidentemente. Temperatura 240 grados y tiempo. Ya depende un poquito de cada horno. Tú te vas a fijar cuál va a ser el tiempo del tuyo. 17 minutos, en torno a 17. Es lo que van a tardar en tener esta pinta que tienen mis bollos de migadura, bollos de bollo andaluces, bollos de pan andaluz, como quieras llamarlo. Una maravilla que lo mismo te sirve para el típico desayuno andaluz. ¿No lo viste? También tengo el vídeo. Aquí arriba te lo dejo, en descripción te lo voy a dejar también, para que lo veas. Si te interesa, para hacerte unos serranitos, para hacerte el sándwich, que se te ocurra, para comerlo con de acompañamiento, con cualquier comida. Una maravilla. Una vez que lo tienes así, rejilla, y descansar un ratito antes de abrirlos. Mira qué greñado tan bonito. Una corteza bien rígida, muy rica. Y ahora voy a abrirlo, evidentemente, para que veas esta miga, que la característica de este pan es que sea una miga, así, bien prieta, bien pegadita, riquísimo. Un pan que estoy seguro que cuando lo hagas, te va a encantar. Y ahora sí, ingredientes, para que pauses, copies, y si no, abajo, en la descripción de este y de todos los vídeos, también te lo dejo. Ahora llegaría el momento de probarlo. Me arrepiento de no haberle puesto un chorrito de aceite de oliva, pero no pasa nada, pero lo voy a probar así, y está, te lo prometo, delicioso. Tu bollo andaluz listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encante, lo disfrutes, lo compartas, y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada eso, un beso y hasta la próxima.